El día de hoy se bajó una vista pública relacionada al caso escurio político ilegítimo que me ha interpuesto la Ministra de Educación. Muy interesante que ahora ella diga que los diputados al Congreso de la República no podemos citar o imitar si no somos jefes de comisión o presidentes de bloque. Ahora bien, muy raro porque yo fui a su despacho en unas infinidades de oportunidades y ella también acudió al MIR. Ahí se aceptó las invitaciones. Ojo, los diputados no invitamos a viceministros o viceministras, nosotros invitamos a los ministros y son ellos quienes delegan quien los representará, depende del tema de qué se haga. En este caso es muy lamentable que se esté utilizando un amparo espurio para no asistir a invitaciones cuando es ella la que no tiene la capacidad de resolver la problemática de diferentes temas de donde buscaron mi intermediación. Tal es el caso de los estudiantes de la Escuela de Educación Física que el día de hoy, después de cuatro años, no tienen las ganancias académicas ni fueron contratados como había sido ofrecido cuando los que inscribieron para recibir esos cursos. Es importante mencionar que la vía constitucional de amparo, consideramos nosotros de una forma técnica y legal, no sería como la vía oportuna para plantear este tipo de situaciones. Sabemos que hay una conflictividad actualmente política porque entonces este amparo surge a raíz de que el señor diputado plantea e interpone la interpelación ante el Congreso de la República. Entonces vemos cómo este amparo es una respuesta política a esa fiscalización más profunda que se quería realizar o que se quiere plantear. Aunado a ello, consideramos también que es importante que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad puedan entrar a analizar otras circunstancias porque no es sólo el simple hecho de invitar o de citar a una ministra a las instalaciones para dialogar en relación a ciertos conflictos sociales, sino es más específicamente esa labor de mediación, ya que sabemos y conocemos que si no somos funcionarios pues no nos van a atender a nosotros como ciudadanía para atender nuestras conflictividades. Por eso es la función tan importante de los diputados del Congreso para llevar a cabo esa mediación, esa solución alterna a los conflictos y buscar resoluciones ecuánimes para ambas partes y que entonces la conflictividad se detenga. En ese sentido, entonces vemos cómo la ministra de Educación instrumentaliza el derecho constitucional para restringir la labor del diputado Aldo Iván Dávila Morales hacia sus funciones de fiscalización, mediación y legislación. Entonces consideramos que es totalmente este amparo político espurio Es importante mencionar que lo que la ministra de Educación pretende es limitar la labor de fiscalización a partir que no se da cuenta de qué pasó con dos años que tuvo presupuesto para mejorar la infraestructura en las escuelas. El diputado pudo ir a Chinautle y ver que ya hay un establecimiento que cubre tres jornadas que se está cayendo. También el tema del no pago a los maestros 029, 021, 031 del Ministerio de Educación que hasta el día de hoy hay maestros que tienen hasta ocho o nueve meses de no tener salario y que han estado pidiendo la intermediación del diputado. O aquellos recursos que no han sido invertidos en las escuelas, en los maestros, en la educación de niños y niñas. Y también sorprende que cuatro viceministras ahora se quieran acoger a un amparo cuando ellas nunca han sido invitadas. La que las ha delegado la señora ministra para dar respuesta. O quizás lo que la tiene ahí es el tema de los más de 300, 400 millones de quetzales que hay en la Dirección de Educación Física que es lo que pareciera ser que no quiere dar cuentas de lo que ha estado sucediendo en este sentido. O también un tema que pareciera ser que es, es el tema de la implementación de guías que para nosotros son discriminatorias y racistas en varios territorios sobre todo en el departamento de Sololá que es lo que la viceministra bilingüe intercultural alega que se le ha estado coartando la libertad en ese sentido. Entonces esperamos que los maestrados de la Corte de Constitucionalidad no otorguen este amparo porque sería otro golpe duro en contra de la democracia y la independencia de poderes en el país. Este es el video, espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete, activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós adiós adiós